Que la gente no ve, no ve Tengo sueños y metas que la gente no ve, no ve Tengo sueños y metas que la gente no ve, no ve Tengo sueños y metas que la gente no ve, no ve Que suplen la vela, todos me la pelan Me vale madre lo que digan de mí Tengo de pobreza, cajero, nunca fresa Aunque la apoyen, tala, tala, chasing dreams Que suplen la vela, todos me la pelan Me vale madre lo que digan de mí Tengo de pobreza, cajero, nunca fresa Aunque la apoyen, tala, tala, chasing dreams Las putas las reparto, ellos no me arrago Dinero es la meta cuando vienes desde abajo Vale lo que digan, me mantengo bien tumbado Sigo trabajando con los ojos colorados Corazón roto, vuelta, microphone, me desahogo Vale lo que digan de mí, levantándome del lodo Bitch, I'm not the Jackie of your polo Leventando las bocinas que te tumban fiojos Me miran, reventando las bocinas A ti te faltan pilas, no me quieres formar fila Puros perros en mi esquina Soy el vato que domina You ain't gotta like me, I ain't been shit Ain't nothing but a motherfucking misfit Persiguiendo el dinero, I don't stay still I be working while you sipping on the night Que suplen la vela, todos me la pelan Me vale madre lo que digan de mí Tengo de pobreza, cajero, nunca fresa Aunque la apoyen, tala, tala, chasing dreams Que suplen la vela, todos me la pelan Me vale madre lo que digan de mí Tengo de pobreza, cajero, nunca fresa Aunque la apoyen, tala, 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 chasing dreams Siguiendo mi sueño, desde pequeño Gente crítico, no me juzgan por lo que enseño A tu luchador, no me rago y sin miedo Deja que ellos salen y su vieja lamba huevos Siempre en el vuelo, mi clica somos perros Tu vieja la cabeza y me vine de sus pelos Tanto callejero y conquisto lo que quiero Soy bien calmado, pero listo para el pedo Aunque no me apoyen, motivated for foreign Big house, big dreams Aunque no me apoyen, motivated for foreign Big house, big dreams Don't mind me, homie Don't mind me Don't mind me Don't mind me Don't mind me Que suplen la vela, todos me la pelan Me vale madre lo que digan de mí Tengo de pobreza, cajero, nunca fresa Aunque la apoyen, tala, tala, chasing dreams Que suplen la vela, todos me la pelan Me vale madre lo que digan de mí Tengo de pobreza, cajero, nunca fresa Aunque la apoyen, tala, tala, chasing dreams Chau, chau. Chau, chau.